¿Se imaginan lo que ha de significar crecer bajo la sombra del más grande deportista que jamás ha tenido Guatemala? Para Irene Barrondo, hermana menor del medallista olímpico Eric Barrondo, ha significado un largo camino, pero es precisamente todo ese esfuerzo el que la ha llevado a alcanzar todos sus logros. Pues ya yo solo tengo este año mi juvenil, ya el otro año entro a la mayor, ya hay tres mujeres más, entonces tengo que esforzarme más para ponerme al ritmo de ellas y ver quién de las cuatro logrará hacer la selección para los Juegos Olímpicos, entonces eso se va a llevar una preparación dura. No ha sido un camino fácil para Irene, fueron muchos los obstáculos a los que se tuvo que sobreponer para alcanzar un alto nivel competitivo. Cuando se inició en esta disciplina no tenía las condiciones físicas adecuadas para brillar en el deporte, esto generó muchas dudas en varias personas que cuestionaron que tuviera el potencial de seguir los pasos de su hermano. Hubieron personas que decían que yo no era marchista y eso no se me olvida porque el propio entrenador me lo dijo, mira entrenaduro y callales la boca, porque ellos dicen que tú no eres marchista, pero si yo te tengo aquí es porque yo lo sé que sí lo vas a lograr hacer, entonces yo ahora sé con los resultados que he tenido y yo sé que soy marchista y si a mi esfuerzo y con la fe en Dios que le tengo he logrado hacer cosas grandes. Mucho ha cambiado desde que Irene se inició en el deporte de la marcha. A pesar de las dudas y los comentarios de otras personas, ella nunca se vio por vencida. Actualmente se ha convertido en una marchista de clase mundial y muestra de ello es la medalla de oro que recientemente se obtuvo en el pasado Campeonato Centroamericano y del Caribe que se llevó a cabo en México. Al haber escuchado el himno de Guatemala en Morelia, México, inesperadamente, porque yo no me creía capaz de ganar el primer lugar, entonces ahí me puse a pensar hasta dónde puedo llegar, me puse a pensar cuántas cosas he dejado pasar por tener miedo, entonces ahora tengo más confianza en mí porque esa fue una competencia rápida, una competencia que me llenó de orgullo hacia mí, me llenó, me quitó el miedo que yo tenía. He avanzado bastante y gracias a Dios sigo acá y espero seguir haciendo buenas cosas.